¿Qué tal, soy hijos? El día de hoy les traemos el termo que nos dieron cuando hicimos la pre-venta de Capitán América y el Soldado del Invierno. Este es un termo no muy grande. Vean, hay que compararlo con el vaso de Contranato Dragón. Que vean, que no es tan grande. Aquí está comparado con un vaso del cine. Ahí está. Está casi al tamaño y a la altura del cine. Podemos ver a Nick Fury, el Soldado del Invierno, Capitán América, este batillo, y la vida negra. Aquí el nombre, Capitán América, el Soldado del Invierno, Marve, y donde lo apartamos. Un gallito pequeñito. No podemos ver su interior. Y el agua que acabo de tomar. Le cabe máximo, yo creo que medio litro. Está muy bien. Aparte, pues, para tener de colección, está perfecto. El termo está muy bien. No está ni muy grande ni muy chico. Bueno, sí, lo había preferido un poco más grande. Pero por apartar una película que la verdad me gustó mucho, está muy bien que regalen eso, la verdad. También están regalando lo mismo si apartan el sorprendente Hombre Araña 2, que también quiero hacer la preventa. Y ya saben, si quieren tenerlo, solo con 80 pesos hacen su preventa y ya lo demás lo van liquidando. Está mejor así apartarlas para que no te dela tanto el codo. Bueno, pues, espero que les haya gustado este video. Si ya saben que les gustó, dejen su like. Compartan este video con sus amigos. Suscríbanse. Aquí abajo les dejo el Facebook oficial del segundo canal. Nos vemos hasta la próxima hijos. Chao. 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 Chao.